vale ahí estamos al aire hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de aventuras lejanas con la mouse voy a quitarme esto 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 no esto esto y esto de arriba estoy en una cueva dirían ustedes si conseguí varios niveles de experiencia del capítulo capítulo me encante picos palas y tal me viene hasta el lugar donde me quiero hacer las casas porque van a ser varias y tenemos un dios oso no sé qué que le queda poca vida en realidad 12 de vida le quedan sobrevolando muy normal este señor está clavado acá hace horas literalmente así que se ha estado peleando con todo bicho que le ha salido del níspero aquí arriba eso de arriba es un portal bueno salían los bichos del portal y se agarraban con este tipo así que está aplanado uy he estado aplanando esta zona he dejado el cementerio porque quiero dejar este cementerio voy a hacer una mansión de este lado del cementerio ok y voy a comunicar voy a partir de esta parte de atrás y de la mansión va a ser una l y entrarás por aquí y bajarás a la sala de cofres que estará ahí abajo y de aquel lado o de este lado voy a hacer la otra mansión la otra casa que será destituido japonesa y así tendremos una de casa o una casona de varias culturas una tenía que ser futurista porque varios mods más de los que querría de avances futuristas avances tecnológicos y tal está sé que ahora no tiene pinta y tal que es difícil previsualizar lo que voy a decir pero esta va a ser mi sala de cofres va a tener tiene que ser bastante más grande que esto y va a tener los cofres puestos el lateral porque porque son demasiados mods y necesito llevarlos a un punto que estén puestos de una forma que no molesten a la hora de de elegir cosas y tengo tengo que tener la posibilidad de poner poder transportadores de objetos en la parte de atrás porque tengo dos mods que son para meter cosas de inventarios ok no sé por qué tanto la de repente estuve sin la todo este tiempo me ponga bueno pues también es el programa de grabación que chupa un poquitito de pc vale voy a poner los primeros cofres y les voy a mostrar qué fue lo que fui haciendo o las cosas que fui consiguiendo fuera de cada episodio vale esto va a ser así un cofre aquí un cofre bueno un cofre aquí y por detrás de estos dos cofres aquí va va a estar tapado no por hornos o cosas útiles y de este lado va a haber una separación y aquí otros dos cofres así sucesivamente hasta llegar al máximo de extensión es más tengo que correr la pared tres para allá y de este lado tres cuartos de lo mismo dos cofres y así y tal bueno el tema que estoy haciendo me dejó un bicho en la mochila creo que eso lo hice dentro de un episodio en el último episodio no encontraba al jefe del episodio y terminé encontrándolo fuera de episodio así que agarré y lo grabé porque era el jefe que que me faltaba a mí por hacer y ahora les explico por qué desapareció dentro de ese episodio hay una túnica que a ver si la encuentro que es la que a mí me gustó que al encantarla le apareció a casta ya le contarla le apareció la maldición o el encantamiento de repelente este encantamiento lo que hace es que cuando te golpea un bicho tiene probabilidades de alejarse cuánto se aleja nivel 5 no tengo ni idea de cuánto es eso pero es mucho también derroté a un jefe que empezó a aparecer repetidas veces alrededor de mi casa y la masa pero y lo maté tres veces ok todo esto son cosas que conseguí fuera de los episodios que quería que las vean bueno la que os con quest fue por matar a ese bicho que les dije el jefe estas alas son las que yo usaba para dar tres bloques saltos de tres bloques que creo que tengo que tener otra porque se van gastando lo que tengo otra se van gastando estas alas y te las dan los los bichos se pueden encantar cosa que lo voy a tener en cuenta para poner para con el ponerle cositas ok vamos a abrir 5 de estos y estuve consiguiendo decoración de muchos bichos que mate entre entre los episodios o sea es una pasada esto lo voy a poner aquí 2.5 y 3 a ver igual la la máscara que tengo ahora es 2.5 y 3 es lo mismo tiene fuerza y es el no un es y la que tengo aquí tiene estrés y es lo un es es lo mismo bueno que más que más que más que más nada más de aquí ok ok también no sé que nos toca ahora los tres ok necklace era colgante no revel de stats tengo que revelar los stats de cada una de estas no sé que son y me parece que no son de ninguno de los grupos de accesorios que tengo así que voy a tener que fijarme bien también tengo la masa esta creo que hay una que es mejor no tengo que me guiarme por cuánto quitan tengo que guiarme por ahora les muestro para que se avanza tengo que guiarme por pero un momento si yo la vi acá están legendar y más tiene 7.5 de ataque y por qué me parece que ésta porque me parece que ésta es mejor el ataque cargado 5.6 28 vale las estadísticas de las legendarias en los golpes son mejores o sea hace más daño el golpe simple de ésta pero éstas dos de aquí hace más más daño en el autoataque y en el dash attack es mucho mejor es mucho mejor ésta bueno no es mal que me lo aclaran a cierto clic derecho clic derecho clic derecho clic derecho y clic derecho vale gembar necklace vamos a abrir esto del gambler set que no tengo nada experiencias poder poder de proyectiles que no estoy agrupando esto va bien no esto esto es vale va que no estoy con el de flesh fungus fungus body 3 de 3 de vida máxima es aquí el que me acabo de quitar es magic damage me quedo con el de vida máxima vale que me da 3 de vida máxima y éste cuánto me da no pero hay una que hay una max health max health 2 vale y porque sólo me aparece 3 ah vale son puntos claro medio con razón cada uno está bien está bien eh magic damage el de al lado long shorter necklace 3.6 de armadura esto es un anillo vale es un colgante y me da bastante más armadura y que me da éste no me va mejor el otro es crítico el otro el que tengo puesto y entity reach que no sé qué es bueno ya elegí me puse cosas nuditas no me acuerdo dónde estoy guardando estos colgantes y accesorios vale aquí también puse otras cosas de pero no eran tan importantes ah vale esto de aquí los estoy metiendo aquí dentro esto es súper importante vamos a usarlo hoy y nada más creo estuve encantando picos y palas a niveles bajos para poder tener experiencia y poder seguir encantando picos y palas vamos a darle a esta masa eh un encantamiento de esas rocas moradas y nada iba a mostrar un poco de iba a mostrar un poco de construcción en este capítulo pero hay que empezar a despejar o voy a empezar a despejar las cosas que están alrededor de mi casa antes de eso les quiero mostrar que esta arma es una pasada vale porque si bien se ve muy linda y el conjunto de golpes ah el conjunto de golpes del arma está muy lindo y hace bastante daño vamos a montar el bicho detrás vale uno más listo esa calavera es del solo leveling mod esa calavera de acá es una probabilidad de que el jefe reaparezca ok vale y se los quería mostrar en tercera persona porque el ataque especial de esto carga y bam miren básicamente en la cuarta postura ahí está vamos a esperar uno dos ahí ven es un golpe súper tocho que a veces mata a los enemigos de un solo golpe quiero quitarme esto porque es súper molesto vamos a matar a ese tipo de ahí con un ataque cargado así ven lo de lo que estoy hablando uy bueno murió de un golpe normal y me llevo las cosas es todo el tiempo esto ojo un flor de escudo a ver esperen que me voy a poner la espada aquí que ya está encantada voy tiene robo de vida y lo de los artrópodos voy a ponerme esto en la mano ok y selecciono el arma quiero ver si lo puedo agregar a esta espada no vale en esta vale que sea algo bueno lo que me tocó bleeding y leaching leaching no sé qué es y bleeding es como tambaleante creo que medio como estuneo a los enemigos y también lo que quería ver me hice una pala súper tocha pero se gasta demasiado rápido y tiene bleeding y rompibilidad y eficiencia pero tengo que recuperarla mi yunke casi se parte déjenme ver ojo que lindo escudo vale está lindo el escudo bueno como les estaba diciendo también hay una cosa que tengo ganas de hacer en este episodio lo que ven que estoy volando son estas alas de aquí que no sé por qué no se me ven pero bueno que es esto vale esto es más cosmético entonces bueno el tema eh metí un mod de armor sets me acuerdo así que vamos a ir viendo eso también recuerden que mi nivel máximo de encantamiento es nivel 21 por mis habilidades así que tal también voy a entrar a lo del solo leveling porque esto tiene un mercadito y en el mercadito esto se compra vale y puedo elegir un par de cosas interesantes vale armaduras de diamante no pero había un par de cositas por ejemplo esta medidor de energía y unas dagas la armadura la lanza esto lo tengo que ver con mucho detenimiento vale bueno el tema eh me hice la mesa de encantamientos en el episodio anterior tal bueno las cosas que tenía que mostrarles yo se las mostré en el próximo episodio eh acomodare un porto un poco lo que son los cofres antes del siguiente episodio acomodare un poco lo que son los cofres y tal y eh vamos a ir explorar ya que tengo media mochila para hacerlo eh los alrededores de la casa vale porque vi un par de lugares aquí aquí y aquí y aquí y aquí que están interesantes y vamos a ir a ver esas danchos vamos a empezar por las más cercanas que son estas dos de aquí y listo el dios ya se despertó está peleándose contra algo y no se que es me estoy atento cada vez que vale ven estas son entidades neutrales las ataca y se las pone en contra el problema con esto es que estaba simplemente trabajando en mi casa y empezaron a ver explosiones y el muy cabrón este se pelea con todo lo que se encuentra así que estas no tienen rango y van a terminar muriendo por este tipo así que simplemente nos las cargamos y listo y a otra cosa y va a tratar de matar vale va a tratar de matar estas dos estos bichos tienen mucha vida eh y yo a este punto ya los estoy matando bueno mucha vida tampoco tanta hay jefes que no puedo enfrentarme en el juego vale pero el grimor of gaia es un mod de bichos potente y este tipo y si lo mato a ver ala me dejó un diamante y explotó por cierto si escuchan alguna diferencia en el sonido o algo por el estilo estoy eh streameando streameando no estoy grabando con diamantes con diamantes ahi eh con parlantes vamos a revisar esta casa de aquí que creo que de aquí fue de donde saque mi shunke si están los cofres registrados es porque yo ya estuve aquí vale esta casita de aquí o la desmante esto me lo tendré que llevar yo o la desmantelo o corto la corto la construcción justo antes vale listo vamos para arriba y bueno aquí están los sets de siempre me llevo esta cama por si las moscas vale creo que aquí había un shunke pero me lo llevé así que eso eh dije que iba a venir aquí no tengo que seguir hacia arriba hacia allá no un poquito más para allá hacia allá perfecto bueno eh muy contento con la reciprocidad que estuvieron teniendo los videos la verdad volví empezaron a ver gente empezó a ver gente viendo los videos y alguno que otro que ha comentado un par de cositas pero déjeme ver una cosa si déjeme voy a parar voy a pausar un minutito la grabación eh bueno ya está señores el tema es que nada voy a pedir que bajar un poquito la música por temas de copyright bueno como les decía vamos a ver si podemos cruzar por acá y llegar a esas dos hogueras que me laguean el terreno voy a tratar de quitarlas porque me di cuenta que el tema del fuego y la generación de humo hola que la razón que está metiendo ahora me voy a fijar una cosa igual eh porque creo que esto es todo terreno si todo terreno por descubrir y no tendré que haber ido a esta tendré que haber ido a la de arriba y además me estoy dando cuenta de que tengo muy subido no está bien la distancia de renderizado está para grabar voy a ir medio lento por cierto tengo el casco que me da lentitud y otra cosa que cuando corro voy más rápido pero ahora lo que quiero es ir lento para que se genere bien terreno que sea menos lag del que tendré que ir a ver si voy rápido me detectó desde allá ese bicho en serio bueno espero que no vengan los otros no se que lo hace porque este es un jefe un minuto esto era lo que no quería que pasara avanzar muy rápido uy si escuchan el audio distinto chicos eh tengo puesto los parlantes y no estoy acostumbrado a usar los parlantes mientras grabo y no se que como uy que paso no se que configuración deje porque no puedo bueno no en la planta no me puedo mover no me deja creo que le hago daño ahí está me dio veneno la plantita y me agarró quito esto quito esto quito esto y una guía bueno eso ya está ahí vienen dos más debe de ser un encantamiento de los bichos estos no no me da mucho caso ahora pongo los ahora pongo un minutito a los películas chicos eh porque está bastante jodido ando ahora aguantando los golpes así me pongo un minutito acá atrás vale ustedes van a estar escuchando el juego pero yo no lo voy a estar escuchando eh ahí estamos listo eh nos llevamos esto y de aquí que es lo importante caja de dulces no a ver el skill este lechas no pepitas no hiper vitality a ver algo de stamina of your innate weapons skills cooldown 20 of weapons innate power voy a poner acá que me da más stamina vamos a probarlo no se bien como se mide uy le di un golpe de puño que es esto un espíritu de la venganza de aldeanos pero el planks vamos a poner esto esto es de ravager bueno según lo que dice eh esto es son minas de tierra dice a ver esperen que hay otro que acabo de hacer hola ah que entré en yo no sabía que podía hacer esto bueno abrimos la mochila y vamos metiendo me estoy haciendo mucho daño es por el fuego es por el fuego acabo de perder mis niveles de experiencia pero por una tontería eh tengo que ir corriendo hasta allá lo bueno que como ya cargué el terreno ahora me puedo mover súper rápido sin tener el problema del cooldown de la generación de terreno más que nada es eso le cuesta mucho al juego eh generar terreno porque hay que generar demasiadas cositas entre medias que no vienen en el juego base que no vienen en el juego base tener en cuenta mucha generación de mobs también debe ser eh una de dos o no era este ah ya o estoy desubicado eh o mal ubicado cualquiera de los dos vale ahora me quiero subir aquí a ver cuando me agarre mis cosas no me van a entrar todos así que eso de ahí que está tirado son guirnaldas por cierto subí 15 niveles de experiencia ah no debe ser que los retube a ver cuando le diga aquí cuánto me va a dar 15 pues eso recupero las cosas pero no los los niveles esto me lo llevo es decoración el oro no esto me lo voy a llevar vamos a abrir un minuto la mochila mi mochila ah hay una forma de tener la mochila en el inventario simplemente apretando ahí pero no tengo ni idea de cómo es y no quiero ponerme a asignar teclas ahora porque es un desastre después eh reasignarlas tengo como ves ya tengo petada la mochila para el siguiente episodio me tengo que poner bien atento y ordenar un poco porque está horrible vale esto ya está eh de aquí me quiero llevar esa decoración la verdad hay que tener un poquito de porquería esto 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 y estos dos me lo quedo pasamos esto aquí así y así bueno continuamos ehm es una antorcha bioma tendría que haber otro co ah esta es la de bien no la agarre bien que no la agarre porque es bastante fea ehm lo que no entiendo de este bioma es porque hay un círculo en el mundo eh es de es del mod no? del sí del dungeons entonces no sé que es un bioma entero de un que viene con dungeons eh se me está laggeando esto es un nido de dragón no? me había olvidado que había metido el mod de los dragones tiene pinta de que es un nido de dragón pero no no ojo a ver podría tratar de meterme pero no sé si salgo ¿tengo cubo de agua? si tengo un cubo de agua vamos a probar no sé que se está cayendo por los alrededores pero ah si no tengo daño por caída yo esto es de solo level? del minecraft dungeons es esto en serio? che que escucho que se está cayendo que es aquí abajo? pues nada un enorme ca... que es eso? ojo ruina de golem escucho algo volando que es esto? no scrap lab voy a salir de aquí porque no no hay nada pero excepto estos cristalitos que si están ah que estoy partiendo esto yo no sé que es pero voy a dejar que desaparezca y y vámonos nadando voy a subir esto normal pues no tengo idea de de qué es este cráter yo pensé que era de un dragón pero dice todo minecraft dungeons ahí abajo y también quiero ver qué es esto porque porque como se ve que el agua lo quitó ah al lado qué bonito bueno lo puedo a ver si lo puedo mirar pues está muy lindo me parece que es de uno de los golems que son típicos del juego dungeons pero no lo he jugado tanto como para a ver empecé a jugar con un amigo pero habré hecho la cuarta parte del juego y nunca más eso de ahí me parece que es de patos si es de patos ¿no? a ver voy a acercar un poquito no sé si lo quiero hacer ah mira aquí tengo un teleporter directo al bioma este si veo otro teleport cercano ¿cómo se llama? su red arc no es de podría ir a hacerlo ¿no? sí el problema es que hay demasiados pero eso tengo ganas de ir a ver qué hay arriba hay otra dungeon por allá no sé si está bien tratada de enfrentarme tantos con este lag esperen que está cargando el terreno bueno voy a hacer que primero se genere un poquito más de después lo voy a traer para acá porque creo que este lado del mundo nunca lo he visto todavía y encima dentro del agua me da un poco más estos los mato creo que es fácil ¿no? no sé no sé qué fue lo que hice vale lo bueno es que tengo bastante armadura por respecto por haberme aumentado las estadísticas bueno con los colgantes y tal y que ahora lo que antes me hacía bastantísimo daño no me hace tanto nos bajamos a estos ah vale no sé por qué pasa eso pero ah entra el modo berserker y no tengo idea de por qué y a este no le estoy pegando creo que lo estaba atravesando déjenme ver una cosa no sé cuál es el que tiene fuego pero qué gracioso se estaban pegando entre ellos estos dos ahí estamos bueno con este un bizcocho escucho pitchfork y un alma me dieron interesante ojo increíble dónde estoy no quiero darle a la mochila necesito una antorcha un agujero un agujero sin bordes encima tengo para quitar bloques ahora abro esta pouch que está aquí y tengo otra vez esta cosa ay dios vale no sé cómo se activa y se desactiva esa cosa vale quitamos esto porque está todavía generando terreno y quitamos los dos de arque arriba espero que eso sea de de noche la verdad no quiero que sea de noche ya afuera esto se quita más fácil no sé por qué está tan duro esto creo que tengo eficiencia en la pala y todo pero bueno nos quedamos con todo esto y subimos el alma ha escapado de ti esos adentadores si lo sé voy a poner esto aquí y para arriba si se hizo de noche caray y no voy a poder dormir aquí voy a tener que solventar con antorchas vale despejo ahí arriba ay dios y y dormimos un poco que hay arriba no sería lo suyo lo ideal va uy estás bien se la dio señor esto de dos golpes de la masa bueno dónde están cayendo esto ya está hay un jefe arriba son muchos lo entretenido es que se cae uno encima del otro y como toma que lo dañó el que le cayó encima se empiezan a pegar entre ellos hay mucho bicho ahí arriba igualmente sí creo que si me hubiese metido de están dando lindo qué habrá pasado tengo que tener cuidado porque tiene pinta de que hay un mago ahí arriba creo que puedo saltar hasta acá no si la hago bien sí pero como hay un poco de la sí ahí salté vale ahora me fijo dónde está el mago ok es el mismo tipo de dungeon pero no a ver si es ese no hay otro cofre con más de estas cosas tengo un montón de ba... por cierto me acabo de sacar la lotería ¿no? en ballestas ahí está y adrenalina otra pasiva vamos a ver qué es es lo que yo creía que era berserker básicamente recibe de damage, recibe de damage, recibe... vale me da armadura básicamente cada vez cuanto menos vida tenga ok voy a sacar la cama que me traje muy picaramente dormimos ahora abro la pouch que seguro trae cosas buenas en realidad hay una posibilidad de que si yo mato a uno de los de los comerciantes que vienen con las llamas me de esto me lo da cuando duermo varias veces me lo han dado y no sé del midnight madness después tengo que ver adrenalina también y latent retribution y no una acción es performing 4 segundos en retribución use stun immunity and boost your damage by 40 during that time for the next acción voy a cambiarla por hiper vitality me gustó más la verdad hiper vitality es que genero determinados tipos de resistencia en cada cierto tiempo pero según lo que entendí vale no me gusta más el que acabo de sacar ok me dieron cosas varias no se cayó nada me dieron una daga daga del traidor que tiene un slash a ver no sé que le pegué no no me gusta siguiente me dio pitchfork no sé que es me dio esto no ир no la 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 ah ok me previene de la maldición de los ravagers pues con la tontería es útil eso lo tiro porque ya voy a fijarme que es esto bueno no fue mucho lo que me dieron pero no complete daily quest you will be tele...ahora ahora voy a... ni me acuerdo cuántos segundos son ahí dentro pero no lo voy a hacer que les den vuelvo a la clase 1 y me vuelve a teletransportar fuera porque... eso es lo único que corregiría del mod de solo leveling y no me quiero meter todavía por un tema de episodios ahí dentro así que nada paso y seguimos explorando por aquí voy a venir directo acá acá hay un desierto por cierto el desierto es súper importante en la serie al igual que el bioma de hielo por dos mods distintos necesito encontrar en esta serie estaba porque me puse a leer un poquito los mods pero hasta el nivel hasta el nivel 40 no me... hasta el capítulo 40 no me meteré tanto no me meteré tanto en el tema mods porque hay muchas cosas los tengo que ordenar básicamente y ver cuál va a ir primero y cuál va a ir después no sé por qué están aquí los del bioma helado pero... voy a aprovechar que la masa le pega a varios al mismo tiempo vale tomo muerto esas cosas de viento siempre me gustaron jugué este mod una vez en... bueno dos veces con amigos y esto era a mí lo que me gustaba de este juego me voy a llevar esta que tiene 13 de armadura y esta que tiene 14 ¿por qué? porque son las mejores armaduras del juego la de cabra y la pechera de cabra con esto voy recheto las estadísticas son muy buenas son demasiado buenas que atribute curios active set efect ojo estuve tocando algo ¿no? y esto lo tengo que decir long shutter ah esto es lo de las piezas después tengo que ver eso a los set de efectos de los atributos de ese mod porque como ya lo estoy usando este aquí no me llevo nada más como no los estoy usando estaría bastante bien cosas importantes a tener en cuenta tengo que revisar sí o sí barcos hundidos por el tema del aquamirae ¿por qué? porque la más de la mitad de la serie tendría que hacerla bajo el agua ese es el tema porque es muy hay cosas muy buenas del mod por cierto no me llevé landmines en en ningún momento no me las llevé y no sé dónde fueron meto esto 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 no de aquí tengo que empezar a quitar cosas esto sí esto también esto también esto también esto me voy a quedar simplemente con ese collar porque después quitarse abdomen de encima es súper molesto llevamos esto esto es una poción de fuego voy a ver qué es esto gith minecarts ¿qué acabo de agarrar? ¿me di badomen? sí a ver entonces si eso es badomen y yo a ver vamos a hacer la prueba si eso es badomen y yo me pongo este collar desaparece desaparece vamos todavía pues esto es una forma de evitar que me dé el encantamiento ese asqueroso cerca de una aldea y perder todos los aldeanos la verdad hay veces hay veces que ni me acerco a aldeas por el tema de que aparezca eso y después perder a todos los aldeanos gift minecart vale yo quiero acceder al regalo me la di contra el árbol pues no sé para qué sirve pues lo quito y a ver esta potion o fire ¿qué me dio? ¿hace algo esto? voy a revisar alrededor de los enemigos porque uy tengo más velocidad no estas pilas de aquí están en todo el bioma y la verdad no generan un lag bueno me dan curación las antorchas así que si algún día termino de noche aquí no veo nada me atacan muchos enemigos a veces el efecto de las de las cosas esas me salva va va no lo he hecho iba a decir lo han hecho varias veces pero la verdad es que las veces que me encontré con las cosas iba un poquito más sobrado de lo que voy ahora en cuestiones de vida y enemigos a ver voy a probar a la pocionista vale si le hace daño a los enemigos ¿cuánto? pues no tengo ni idea porque ahora no lo hizo yo juraría que le hizo un momento del daño pero debe de ser alguna pasiva o algo que tengo eso me dejó un pico en serio ah no me dieron bueno aquí está un pico literal me dieron el pico vale otro goat y goat me los voy a llevar porque si se me rompe el primero el otro estos cosas de mods este mod justamente tiene esa armadura que es algo que puedes encontrar fácil y está bastante cheto estoy viendo si no hay algún barco hundido en las lejanías pero parece que no necesito el barco hundido para comenzar con el mod de aquamirae reviso por allá por si se presenta una pero tengo que revisarlas de este mod las functions de este mod porque primero por esas armaduras que si se me van rompiendo las voy las voy rehaciendo o las voy reobteniendo si ven que se me queda un poco el juego parado cuando hago esas pausas después que estoy revisando el tiempo de grabación que el capítulo se me quede exactamente en una hora y no no comer tanto bueno esto ya lo vi este ya lo vi entonces el que me falta es uno que estaba voy a ver si hay algo por aquí arriba y simplemente sigo el camino midiéndome por el mapa y ya está ven lo que pasa en el agua como que si presiono el shift en el agua empieza a hacer cosas raras la cámara no es lag no es el lag por ejemplo este lag no es este lag de terreno en el agua no sé como que corro y se empieza a trabar el personaje o sea cuando hay este tipo de lag tú sabes lo que haces y no haces con lo otro esto es una especie de cueva de generación pero no tiene sentido la verdad que esto esté así no tiene sentido porque estas cosas tendrían que tener doble tendría que tener doble la entrada tendría que estar por arriba de esto bueno no sé siempre que vi esa formación la vi con entrada comemos tranquilos voy a tener 21 niveles de experiencia así que me encantaré me encantaría alguna de estas armaduras la verdad o las alas las alas encantarlas con irrompibilidad me encantaría a ver si puedo llegar arriba este bosque me viene bien a mí porque creo que los arbolitos estos volando de árboles raros estos árboles estoy la montaña directamente me lleva un desierto que está a la altura de la montaña donde miro estoy ah que me fui para el otro lado tengo que ir a este agujero y derecho para arriba no se está generando nada importante aquí así que puedo directamente obviar el pensé que un camello literal un camello dos voy a obviar directamente este desierto y me voy al norte vamos al norte tenemos que desplazarnos hasta aquí arriba entonces esto de aquí no lo vi yo creía que sí voy a pasar primero por esta dungeon si hay pilares bien por el tema de de las esmeraldas y todo eso ah podría fijarme que me venden los aldeanos si hay algo interesante vale ven ahí estas dos dungeons ah no esto la hice la hice entonces esta de aquí al lado no tiene que haber enemigos aquí no porque si no me recorrí todo el bioma súper rápido a ver si este este me lo hice las texturas de estas hojas creo que me están comiendo vivo bueno continuemos ven aquí ya no carga terreno este lugar ya lo pasé ya lo recargué esa dungeon está debajo del agua y es más creo que se bubeó no entra agua cuando le pasa esto a las dungeons a mí me encanta porque tienen propiedades que no tendrían que tener eso es un jefe ahora lo matamos creo que no era muy difícil cuando yo lo maté las primeras veces en en una serie que nunca salió a la luz era fácil de matar le acabo de pegar con una chuleta vale parece que los bloques los dejé todos chamuscados abajo pero es solo un efecto visual vale me atacan con el pico no nos besos toma ¿por qué está tan duro este señor? ¿no le estoy pegando? ¿sí? ¿por qué está tan duro? ¿con qué le estaba pegando? ¿yo qué estaba tan duro? vale dos de estas armaduras más a ver si tengo una insana obsesión por las armaduras y ya tengo varias de estas llaves no voy a sacar otra más hay tantas de estas por el simple hecho de que hay un tipo de hay un tipo de dungeon bajo la tierra que precisa de esas llaves y bueno eso que tú vienes a estos biomas buscas las llaves y después te vas bajo tierra la mayoría de las veces ¿no? vale y me toque cosas vale y cosas que se pueden stackear esto no hay no hay vale me queda poco inventario toma un zape el otro no sé está bubeado o algo vale ahora el problema si yo lo quiero matar me tengo que deshacer de los pequeñitos y que se deje de la guerra un poco ah creo que si no le pego al bicho gigante vale no sé no sé por qué termino bajo tierra ahora hay momentos como que no hago daño esperen no sé por qué no les hago hay momentos que sí momentos que no vale la duda es si yo agarro esto esto es una idea que se me ocurrió recién ¿no? ¿no? uy vale ahora de un golpe no entiendo por qué pero ahora de un golpe ¿se bubeará? esto es lo que está buscando landmines scattermines yo voy a empezar por el no sé por qué hay lugares donde no vale este sí es de verdad voy a tratar de matarlo había uno de estos que a veces no respondía voy a ver si vale dos de estas bien y el problema es este vale ahí despierta o no no es simplemente bueno no se mueve pero es un pedazo de bicho así que lo voy a matar ah ahí se despertó hola 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 va a hacer mucho daño ¿no? sí los volví a invocar a todos vale me gustaría que no se lagué tanto me encanta que maté al golem chiquito bueno tenía 500 de vida estos tienen 100 voy a invocar más bueno lo bueno es que estoy bastante resistente lo malo es que no le puedo pegar a este voy a tratar de matar al grandote porque los va a regenerar constantemente me están me la están dando de lo lindo no veo por los enemigos trato de hacer el ataque el cargado y si no veo donde está la masa no lo puedo hacer bien y este se muere y volví a invocar tengo que centrarme en este bleeding creo que es sangrado sí debe ser sangrado me acabo de dar cuenta que debo tener las alas no debo tener lo que es la armadura de la brocha ahora llamo termino con esto chicos y tengo que hacer una llamada muerto nos llevamos esto sí sí ahora llamo me quedo con todo esto la verdad esto la cama el pico y trato de llevarme todas estas cositas que me dejaron por aquí me dejó una espada y lo otro vengo para acá y ahora reviso porque estos me han estado dejando muchas de estas vale cada uno de estos cuenta como un jefe tendría que no me di cuenta tendría que verlos me dieron fuerza los mobs dejan atributos abajo llevo esto esto se estaquea así que queda uno de esos jefes para bueno tres pero el tema es que están abajo debajo del agua debajo del agua es una cosa aquí este está muriendo ahogado yo no creo que de dos golpes bueno chicos me están llamando espero que les haya gustado mucho capitulín te será si me dejan un buen like y chau 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 chau